Mike Cruz, The Manes, Pecanta, Manhattan's Finest, Dike Dike City. Vivo una vida nocturna, soy guerrero, vengo de la jungla, donde la boca tuya te puede, mando una tumba. El dinero multiplico, se divide cuando suma, a balas te trapasan, te pones a bailar cumbia. Dejoseo día y noche porque soy como un deporte, controlo el sur entero, pero yo vengo del norte, no me cabe más, soy yo adentro de mi pasaporte y yo vengo de la vieja, me importa de nuevo norte. De nuevo, jefa fan en blue, con una king car washing, con el cuerpo de Jackie y el culo de Saint Saint Anna, le doy un paseíto adentro, el jazz de la Habana, le pongo mi collar, el limón verde, la varo de ese dinero, cadena brilla, se me lumbre el cuello, me acuerdo menorcito que lo que ella es mi sueño, ahora camino con jefe omega, yo soy el dueño, el que venga con falacia en su música lo prendo. Muchos falsos mantengo distancia, no acepto vagamondería de ninguna circunstancia, traficando los papos y acción desgracia, las percos se mueven solas, tengo recetas de farmacia. Ustedes no tienen un bote y hablando de que que son los buchotes, no me pongo camisa si no viene de Dolce, tengo los tigres en para, soy su nuevo sofoque, estamos ratando tigres como pibos en alofoque. Subiendo rango, dando la para en mi city, los peros caros en mi DM y hablan de mí, en el banco tengo su sueldo, tobillo a mí, con esa torre uno no alinea, todo contra mí. Ustedes que siguen divariando, lo voy a ir quemando uno por uno, fuck el norte, el movimiento de Manhattan, SMK, you know, padrín.